Hoy vamos a hacer un montón de preguntas esas preguntas que casi nadie se hace porque son comprometedoras y son portadoras de recuerdos memorables ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde han ido a parar aquellas grandezas? Las grandezas que eran el orgullo de nosotros Nosotros éramos un pueblo orgulloso que quería firmemente en todo lo que hacía pero fíjense, ya no tenemos alegría ya los ceños están fruncidos las miradas son adustas de duda, de incredibilidad aquella era una sociedad que yo recuerdo llena de esperanzas donde marchaban felices, felices alegría había, marchaban felices hacia el provenir fíjense que ya ya no juegan nuestros niños ya los jóvenes esos jóvenes que eran admirables porque había una necesidad de ser pulcros de ser admirados había una arrogancia que despertaba admiración que despertaba envidia bien plantados hoy andan andrajosos hoy la juventud anda andrajosa disfrazados de mineros de mendigos desalineados muchos sucios descuidados con la autoestima por el suelo tratando de de escapar a esta realidad ¿saben por qué? porque todas sus esperanzas están muertas porque ¿en qué van a creer? ¿en quién van a creer? ¿a qué le van a apostar? ¿van a formar una familia? ¿con qué esperanzas? ¿con qué posibilidades? ¿se dan cuenta cuántas cosas se han perdido? y claro mucha gente mucha pero mucha gente ni se ha dado cuenta qué cosa terrible ni se ha dado cuenta de haber perdido tantos valores el país era una fiesta ¿saben por qué era una fiesta? no porque andaba todo el mundo como loco como en el carnaval porque estaba resuelto el porvenir porque la gente con solo trabajar tenía acceso a comprarse su vivienda hacer su casa porque podías elegir el trabajo que querías donde fuere había trabajo plena ocupación al contrario faltaba gente un país floreciente un país floreciente que se ha perdido pareciera que se hubiera ido para siempre la esperanza de la Argentina por eso hay que convocar nuevamente hay que enervar los espíritus pero hay que proponerle cosas concretas a la gente hay que proponerle cosas reales y para eso hay que hablar de proyectos y para eso hay que hablar de involucrarlos a todos porque ahora fíjese se lucha contra el desencanto nadie se quiere involucrar en nada nadie tiene un proyecto de vida están en el mientras tanto pero todos no crean que los que están pobres no crean que solamente los que están en el desencanto son los pobres la gente de buen pasar la gente que intelectualmente está capacitada también también ha caído en el desencanto en el cortoplacismo en la especulación o sea ha sido envuelto como en un torbellino vieron cuando vienen esos torbellinos y arrastran todo eso ha pasado nos ha arrastrado el desencanto a la desesperanza y entonces uno que ya ve que no 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 tiene recomposición o sea ¿cómo reinventas eso? fíjate todo lo que es realmente que pudiera ser el motor para reiniciar la marcha no está en nuestras manos o sea no hay argentinos que son empresarios argentinos que son emprendedores que son gente que va adelante que rompe moldes que se instala que se planta frente a la adversidad que transmite seguridad que transmite confianza ya no existen todo es miedo todo es una forma de huir hay un espanto frente a todo una duda pero oficializada no tenemos gobierno o sea al gobierno le importa un corno del pueblo de la gente de los niños de los ancianos no hay proyecto no hay proyecto del país ¿cómo vamos a vivir? estamos enajenados el ciento por ciento nada de la riqueza de nuestro país ese país floreciente de ese país que se pensaba en un virtuoso porvenir donde íbamos a estar íbamos a ser una de las mejores sociedades evolucionadas del mundo prometía todo eso porque estábamos en marcha hacia ese destino mire cómo estamos hoy las calles pobladas de gente que protesta muchedumbres de gente desconforme pidiendo qué reclamando qué a quién si todos los reclamos de todos los derechos que se han sido conculcados no tienen destino pero no tienen destino porque los que gobiernan no les importan otro destino pero los que nos gobernaron su ausencia es terrorífica y es peor que los que nos gobiernan los que nos gobernaron están ausentes fíjense dónde está la gente que conducía el país fíjense ustedes véanlo ustedes mismos la gente que conducía el país dónde está cuál es el mensaje que te llega a quién oíste ayer o anteayer o hace una semana o hace un mes o hace seis meses a quién oíste que te hablara de algo que realmente pudiera resolver o sea el intento de resolver tu problema que se ocupara de vos que dijera que vos estás en tal o cual situación porque sucede esto o aquello y que te augura en el futuro cercano en el mediano o corto plazo tal o cual propósito cual o cual problema se pudiera resolver cuál es el proyecto que ellos supuestamente te tendrían para ofrecer para volver a conquistarte para volver a integrarte porque vos te sentís un huérfano en este momento porque no tenés a nadie que te en lo más mínimo te indique dónde debes dónde debes golpear todo se ha perdido fíjate de todo aquello que yo te dije ¿qué nos pasa entonces? ¿qué pasa con el argentino y la argentinidad? en fin ¿te das cuenta? es importante que te des cuenta porque si vos no te das cuenta y alguien no te lo dice vos vas a seguir igual ahora esperando quien sabe qué fíjate que hoy hay un cambalache intelectual se han minado las inteligencias se ha apoderado de nosotros la vulgaridad ha perdido valor la palabra los ruidos estridentes que se escuchan por doquier han desplazado aquella música aquella paz aquella armonía que eran las que enardecían nuestra sensibilidad nuestros espíritus que nos invitaba a meditar que nos invitaba a reunirnos que nos invitaba a mantener el ardor y el calor de la familia del hogar esas conversaciones esas sobremesas esas cosas que tanto valor tenía nos han robado la patria te das cuenta crisis crisis y crisis por doquier crisis que nos han atrapado la nacionalidad el orgullo de ser argentino nos hemos quedado nos hemos quedado sin música nos hemos quedado sin moneda sin valores sin hogar sin riquezas un país rico se ha quedado el pueblo sin riquezas todo 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 hermano está enajenado lo peor lo peor de todo ¿sabes cuál es lo peor de todo? que nadie te lo dice nadie te lo dice nadie te dice que somos una colonia que no tenemos derecho a nada que el lugar que toquemos y metamos la mano estamos en campos en tierras en intereses extranjeros cada vez cada vez que atravesas el umbral de un mercado vas a pedir a pasarle la lengua al piso del imperialista que nos ha tomado cada vez que entras a un mercado ya no está aquel gallego aquel paisano aquel que te atendía que te cortaba el jamón que te recomendaba un queso que te hacía probar un pedazo de la organisa ya no está ya eso no existe todo es frío como te digo ese es el progreso fíjate como está el pueblo en la calle en todo el país ese es el progreso ese es el progreso que la gente esté amontonada en las villas miserias alrededor de las ciudades ese es el progreso que trajo toda esta evolución de que se ha quedado la gente sin trabajo el progreso es que los chicos no tengan como ir a la escuela porque el gobierno no les paga a los maestros ¿de qué te vas a tener orgullo de ser? ¿de qué te vas a sentir parte de un proyecto? ¿de qué proyecto? entonces ¿cómo reaccionamos? ¿cómo podemos retomarnos? eso debemos pensar ¿cómo podemos retomarnos nosotros todo lo que hemos perdido? en primer lugar que aparezca gente sin prosapia sin títulos estúpidos sin sin grado sin medallas gente que te diga la verdad gente que te cuente la verdad y que te la explique no piratas que vengan a medrar con tus intereses y con tu desgracia para que vos lo respaldes con un voto y van a dar al parlamento aprobarle leyes a estos que te han que te han quitado todo se le está aprobando leyes a un gobierno compuesto por gente que ha usurpado a los argentinos que los ha robado que le hemos pagado millones y millones de deudas que ellos tenían y que forman y que forman hoy parte de una salida externa nosotros los argentinos a esta gente que ahora nos está gobernando como no hay nadie de nuestra gente que te diga porque no es que hay que salir a hacer una revolución ni a los tiros hay que alguien que te diga las cosas para que vos empeces a entender cómo está todo nosotros decimos que tenemos dirigentes quién es el dirigente decime quién es el dirigente que te habla de estas cosas ¿sabes de qué te habla? vos lo sabés te invitan a que a que los votés a que te afiliés al partido para que sean diputados senadores o intendentes pero nadie te explica esto cómo hemos sido destruidos como país eso no te lo explica nadie y mucho mucho menos pero mucho mucho menos mucho mucho menos nadie te explica cómo vamos a salir de esto que eso es terrífico porque si alguien por lo menos te dijera una la punta de una orientación o sea despuntar a una idea y bueno vos dirías bueno pero por lo menos entonces esta amargura va a pasar porque el proyecto nadie te habla están resignados a seguir así no te das cuenta que todos los que están en el gobierno los que estuvieron están resignados a seguir así no te das cuenta que todo lo que hicieron fue tratar de darte una limosna para que no grites o no no entendés cuántas fuentes de trabajo genuino genuino que hoy se lo tienen cuántos millones se crearon los últimos 20 años en la Argentina cuántas fábricas se abrieron cuántos desarrollos se llevan cuántos miles de viviendas y cuántas bellas miserias ahí tenés ahí tenés la respuesta ¿sabes qué te lo puede decir esto? alguien que no hace política alguien que no está proyectando el futuro político de nada esto solamente te lo puede decir alguien así ¿te das cuenta? por eso por eso nos hemos quedado así por eso estamos conformes porque no nos han no nos han venido a decir que estamos así solamente ahora nuestra única reacción es tratar de conseguir cómo nos alimentamos cómo subsistimos y cómo resistimos a todo eso que está sucediendo pero no hay un solo proyecto una sola idea que te hable que te hable de que cuando tus hijos tengan 25 o 30 años no hay una sola idea te das cuenta que estamos enajenados si alguien no te dice que estamos en un viaje trágico en el tren fantasma de la historia vos no te vas a dar cuenta y si te das cuenta te vas a sentir impotente te vas a sentir lo peor que se puede sentir un ser humano despreciado por uno mismo ¿sabes por qué todo nos ocurre? ¿sabes por qué ocurre todo esto y no hay posibilidad que se vislumbre una salida? ¿sabes por qué? porque no hay un solo dirigente de todo el arco político que existe que te hable de algún propósito futuro porque no hay nadie que tenga la inteligencia el sueño la locura el delirio de hablarte del provenir no existe están todos en el corto plazo en el inmediato en el ya en el instante en defendiéndose de jueces de fiscales de ataques de periodistas ¿te das cuenta? es más importante un periodistilla de pacotilla es más importante un estúpido que aparece en la televisión que te sirva a pánico es más importante pero mucho más importante que cualquiera de nuestros dirigentes porque ese tipo logra sus objetivos ese tipo te está hundiendo te está destruyendo a vos y a tu familia todos los días a cada momento los que escriben en los diarios y los que hablan por televisión aún los nuestros que denuncian porque con denunciar no se avanza o sea yo denuncio que me robaron todo ¿y? yo soy un tipo que denuncio y soy el único que te dice que nos robaron todo ¿y? ¿qué hace uno después de que te denuncia que todo lo que pasó ¿qué ha logrado Navarro? ¿qué ha logrado Oliverti? ¿qué ha logrado el Gato Silvestre? ¿qué ha logrado Morales? ¿qué ha logrado? que vos te enteres de cómo vas a salir ¿se ha conmovido algún dirigente y se le ha despertado la inteligencia para tomar la aposta y asumir una responsabilidad? ¿vos sabés algo de eso? ¿te has enterado de cómo va a salir alguien de esta situación? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta dónde estamos? y me dirás que soy tremendista y me dirás que soy un viejo tirabomba y me dirás que soy un perverso y sí porque es el único argumento que se te puede ocurrir pero habrá miles millones que entienden de qué estamos hablando y entonces a eso quiero yo dirigirme a esos miles de millones olvidados porque compañeros hermanos estamos olvidados por una mafia por una mafia de mediocres incapaces perversos corruptos ahí estamos nosotros en las manos de eso por un lado gobernándonos y por otro lado los que dicen que nos defienden y que nos proponen el futuro mirá el futuro que te ofrecen mirá el futuro que te ofrecen todos los que hablan en nombre del peronismo y todo eso entonces yo creo que ha llegado la hora de que empecemos a entender de qué se trata entonces cuando cuando aparezca alguien prestarle atención a lo que dice y necesitamos que aparezca lo más pronto posible entonces ahí esa es tu tarea tu tarea no es lamentarte hermano mirá por los lamentos donde hemos llegado tu tarea es que aparezca la gente que nos va a conducir en el futuro que nos hable de cómo salimos de esto que cómo recuperamos la patria otra vez en fin hoy no te he traído buenas noticias pero alguien te tiene que sacudir para que despiertes no te he traído no te he traído